Así es, está con nosotros el diputado del Partido Libertad y Refundación, Jorge Cálix, y el presidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez. Vamos a comenzar con usted, presidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez. ¿Cómo reacciona ante este nombramiento que ha hecho público el gobierno en las últimas horas? Sí, Jackie, muy buenas tardes, muchas gracias por la oportunidad. En efecto, yo coincido mucho con lo que señalaba la abogada Gabriela Castellanos. Por supuesto, el Pacto de Derechos Civiles o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos permite la participación de todos en igualdad de condiciones, en actividades relacionadas con el gobierno o en la administración pública, pero particularmente me parece que se debe ser muy cuidadoso en la selección y nombramiento de funcionarios públicos que no cuentan con las competencias y la capacidad para desempeñar un alto cargo público, particularmente en la administración pública y un cargo tan importante en COPECO, considerando que esta es la institución que está al frente, no sólo de atender, en este caso, cualquier desastre natural que se presente en el país, que requiere una enorme competencia, conocimientos en el tema, pero también en lo que está relacionado con la pandemia o con la situación del COVID-19 que enfrentamos desde marzo de este año. La calidad de los funcionarios es crucial y determinante en el desempeño del gobierno definitivamente y deben escogerse a las mejores cabezas, a los mejores intelectuales, a los mejores expertos para poder dirigir instituciones claves. Yo quiero ser muy claro en esto, no se pretende demeritar ni no reconocer posiblemente las competencias o los grados académicos que el nuevo director de COPECO tenga, pero insisto, ahí no deben de nombrarse funcionarios por competencias o más bien por cuestiones eminentemente políticas, sino más bien que tenga las competencias, que tenga la experiencia, que tenga los conocimientos para poder dirigir una institución tan importante. Entonces, ahí yo quiero ser muy contundente en el sentido de que creo que se está fallando y por eso muchas veces hemos visto que este gobierno ha sido tan errático en la toma de decisiones en el país porque no ha tenido funcionarios con las competencias, con la calidad, con la experiencia para manejar una crisis tan grave como esta del COVID-19. Bueno, tenemos también Francis, al diputado Jorge Calix, y tenemos que preguntarle cómo toma esta noticia. ¿Qué opina usted, diputado? Ay, Dios mío. Mire, primero, tengo que estar de acuerdo con lo que se acaba de decir, lo que acaba de decir el presidente del colegio de periodistas, que todas las personas tenemos derechos. Eso, bueno, de adoptar a cargos, ya sea de elección popular o de designación como este. Eso no voy a negar ese derecho. El asunto aquí es que estamos viviendo una pandemia que ha golpeado con fuerza al mundo, no solo Honduras. Y que no es rapeando que vamos a salir adelante de la pandemia. No es tirando lírica y peleando con otros redentoneros, que es que se puede enfrentar una pandemia mundial como la del COVID-19. La importancia del encargado de COPECO es tal que en seis meses ha tenido tres personas ya. Hemos visto cómo sobrevaloraron percoladoras, televisores, maneja cualquier cantidad de dinero COPECO en el marco de la pandemia que no podemos menospreciar realmente la importancia de este cargo. Más allá de si todos tenemos o no el derecho, que obviamente lo tenemos, por supuesto, todos los seres humanos de optar a un cargo público, está el tema de la competencia de la meritocracia. ¿Qué ha hecho X individuo para poder estar al frente de una institución? Y aquí lo que vemos es que tenemos a una profesora como ministra de salud, tuvimos a una psicóloga como ministra de finanzas. Yo sé cómo lo voy a decir. Tenemos a un ingeniero como ministro de educación, que no sabe absolutamente nada de educación, a un músico como ministro de educación, ahora tenemos a un reguetonero en COPECO. Y bueno, por supuesto, tenemos a un narcopresidente. Entonces, eso lo único que nos da a entender es la improvisación con la que este gobierno ha manejado la administración general del gobierno y ahora la pandemia. Aquí estamos hablando de vidas y habrá que ver qué tiene este señor, que creo, no me sé el nombre de él, solo sé que le conocen por Kila y no sé cuáles son las aptitudes que tiene el Kila para poder dirigir una institución como COPECO, que requiere de profesionalismo, que requiere de capacidad y que además requiere un esfuerzo en este momento sobrehumano porque estamos enfrentando una pandemia y COPECO es una de las puntas de lanza para poder enfrentar el COVID-19. Así que es una lástima que este gobierno siga haciendo cosas de manera improvisada, que siga poniendo personas en cargos sin evaluar capacidades. Es realmente vergonzoso que, hombre, a estas alturas se siga improvisando y poniendo en riesgo a las vidas de los hondureños. Bien, gracias. Bueno, también tenemos en comunicación a María Andrea Matamoros, quien es la secretaria de Estrategia y Comunicaciones. Así es, y a ella es a quien le vamos a preguntar, porque como decía el diputado Jorge Calix, nosotros no conocemos la hoja de vida del señor Max González. Se le buscó por la mañana para conocer cuál es su hoja de vida, porque en Honduras se le conoce solo por su parte artística. Y quisiéramos saber qué es, cuál es el mérito que tiene el nuevo titular de la Comisión Permanente de Contingencias, COPECO. O por qué se le dio este cargo tan importante. Así es, bienvenida. Muchas gracias, un saludo a ambas, por supuesto a Roberto, al diputado. Quiero empezar diciendo que yo creo que aquí la única improvisación que realmente existe es dar declaraciones sin saber. Es juzgar y discriminar a una persona sin saber, y lo considero realmente un irrespeto. Puedo decir que conozco personalmente a Max y me siento sumamente orgullosa de saber que tenemos un profesional de esa talla, liderando una institución tan importante como COPECO. Para quienes no lo saben, Max ha estado al frente de toda la construcción de los parques para una vida mejor. Estamos hablando de más de 100 parques a nivel nacional que, como bien lo decía el diputado Cálix, vienen a cambiar vidas y de eso se trata. ¿Qué es lo que requiere poder liderar una institución como esa, la dirección de parques? Requiere de una coordinación con la empresa privada, una coordinación muy meticulosa con las comunidades, con todos los líderes comunitarios, con las alcaldías, y esto es a nivel nacional. Max ha recorrido el país en esta dirección, demostrando su profesionalismo, su capacidad de coordinación, de logística, y realmente se ha ganado el respeto y la admiración de todos los que los conocemos y hemos tenido el privilegio de trabajar cerca de él. Por otro lado, ¿qué tiene de malo ser un artista? No podemos juzgar a las personas de esa manera. Quisiera saber qué piensan los demás artistas, demás reggaetoneros, todos los artistas de nuestro país, que por ser un artista quiere decir que no puede ser un servidor público, todo lo contrario. Creo que se requiere de mucho talento, son personas especiales que se dedican a la música y yo más bien celebro tener a un joven talentoso, un joven carismático, en un puesto tan importante que conoce nuestro país y que les voy a decir algo, Max ha sido de las personas que ha estado en la primera fila de batalla contra el COVID-19. Tanto así que se enfermó distribuyendo más de nueve millones de mascarillas a nivel nacional. Así que celebro la decisión de tener a este joven frente a Copeto, igual como las demás juramentaciones, porque todas las personas que fueron juramentadas el día de ayer cumplen con los requisitos, las capacidades para poder desempeñarse de la mejor manera posible. Y como lo decía don Dagoberto, también Jorge Calix no está siendo juzgado por ser ex-reguetonero o artista, simplemente que ante no querer dar declaraciones, no conocemos cuáles son sus capacidades académicas y es conocido solo como quila. ¿Usted nos puede decir cuál es el título de él o en sí las competencias académicas? Si podemos ser breves, porque si ya casi no tenemos tiempo a esta hora del mediodía. Con todo gusto, yo ya he hablado con Max, entiendo él está apenas nombrado y está en ese proceso de poder instalar dentro de las instalaciones de Copeto, de poder conocer a su personal. Le he pedido que por favor atienda a todos los medios de comunicación y esperamos que ya para esta tarde lo pueda hacer para dar a conocer un plan muy prometedor que tiene de trabajo. Max se ha desempeñado en varios cargos anteriores, como su formación es técnico en prevención de violencia por medio del diseño ambiental. Aquí tengo su currículum que se los haré llegar en breves momentos. ¿Qué profesión tiene a nivel universitario? Disculpe. Es un técnico en prevención de violencia. Ok, perfecto. Esa es la formación que tiene Max, yo se la voy a estar enviando. Y más que eso, creo que el trabajo que ya ha demostrado y que se ha desempeñado es lo que nos da la certeza que se va a desempeñar de la mejor manera posible en Copeto. Ya para finalizar, al presidente del Colegio de Periodistas, Dagoberto Rodríguez, ¿cómo lo deja al nuevo titular de Copeto, viendo que está dando declaraciones a algunos medios y a otros no? Bueno, todos tenemos derecho al acceso a la información y los funcionarios están en la obligación de ofrecer declaraciones a los medios de comunicación, particularmente cuando les toca abordar aspectos que tienen que ver eminentemente con la administración pública y los cargos que desempeñan. Yo en esto quiero reiterar mi posición en el sentido de que no demeritamos y queremos tampoco, ¿cómo se llama hacer? Los pactos y las leyes establecen que todos tenemos derecho a participar políticamente, ya sea un cargo de elección popular o un cargo público en la administración pública. Y no se pretende demeritar porque él fue músico, fue reggaetonero, porque ha hecho otras actividades en el ámbito artístico. Por supuesto que no, respetamos, reconocemos el trabajo que hacen los artistas en nuestro país y es de valorar ese trabajo que hacen. Pero yo quiero insistir en el sentido de que el nombramiento de funcionarios públicos por aspectos específicamente políticos le ha hecho demasiado daño a Honduras. El hecho de que se designen funcionarios en altos cargos públicos donde se necesita tener ciertas competencias por aspectos evidentes políticos. Entonces, eso en alguna medida lo que ha hecho es nombrar gente de repente que no tiene las competencias, que es ineficaz, que es incompetente, en cargos públicos importantes y gente que solo ha llegado definitivamente a enriquecerse, a puestos públicos. Y hoy lo hemos visto. Justamente en COPECO ya está el antecedente, ¿verdad? Que es claro que es lo que ocurrió en COPECO con el manejo de los fondos de la pandemia. Me parece que el general Cordero estaba haciendo una muy buena labor. Realmente no entiendo por qué al general Cordero, que tiene una amplia experiencia en atención de desastre, fue comandante del cuerpo de bomberos, pero hoy se determina o se toma la decisión de apartarlo y nombrar a una persona que no tiene la experiencia en un cargo tan delicado que es el manejo en temas de desastres en el país y en el tema, y particularmente en un hecho que está al frente de la tensión de la pandemia del COVID-19. Gracias, Jackie. Bueno, muchísimas gracias al presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Su última reacción al diputado por el Partido de Libertad y Refundación, Jorge Cález. ¿Tiene que activar el micrófono? ¿Está en mute? Perdón, gracias. Gracias, Jackie. Ok. Quiero dejar claro una vez más que el hecho de que él sea músico, obviamente no lo descalifica para ningún cargo. Hola, don Luis. Eso lo quiero dejar claro. Ahora, el tema no es ese. El tema es que el zapatero a tu zapato. No podemos poner a un médico a construir un puente. No podemos poner a un ingeniero a llevar un juicio. No podemos poner a un abogado a operar personas. Así de sencillo. Si él es técnico en prevención de violencia, hombre, deberían de buscarle un puesto entonces en la Secretaría de Seguridad para que pueda desarrollar sus capacidades. Pero, ¿qué sabe él de desastres naturales? ¿Qué sabe él de huracanes, de terremotos? ¿Qué sabe él de pandemias? Esas son las cosas que nosotros nos estamos cuestionando. No, pues, que sea artista. Insisto, eso no es lo que lo descalifica. Lo que lo descalifica es precisamente que no tiene conocimiento necesario para estar al frente de la pandemia del COVID-19. Somos una burla a nivel mundial. En todos los países desarrollados y de tercer mundo, se puso al frente de instituciones que estaban enfrentando la pandemia a personas capacitadas, científicos, personas con conocimiento. En Honduras ponemos a reggaetonero. Insisto, el hecho de que sea reggaetonero no es el problema, porque puede ser un reggaetonero con especialidad para el manejo de desastres naturales, por ejemplo, y hombre, bienvenido. El asunto aquí está en que no sabemos nada más de él, que es reggaetonero. Nos acaban de decir que es un técnico en prevención de violencia. Eso no lo califica para estar al frente de Copeco en tiempo normal, no digamos en la temporada en la que estamos viviendo, donde estamos enfrentando una pandemia que nos está ganando la batalla. Perfecto. Y donde estamos a la puerta de la temporada de huracanes. Perfecto. Tenemos también en comunicación, tenemos también en comunicación porque yo sé que el tiempo en sus agendas es sumamente apretado y muchísimas gracias por brindarnos este tiempo. Muchas gracias a Mariandea Matamoros. Tenemos vía teléfono al presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Queremos su reacción para que pueda contestar también la titular de Estrategia y Comunicaciones, Mariandea Matamoros. Buenas tardes, Jacqueline. Buenas tardes al pueblo hondureño. No es nada de ocultarnos, nada de sorprendernos. Desde que tenemos a un presidente que usurpa la presidencia de la República después de un proceso electoral fraudulento y luego tenemos señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York como co-conspirador número cuatro, cualquier nombramiento a partir de ahí no nos debe sorprender. Ojalá que los nombramientos fuesen en razón de tu currículum, de tu experiencia, de tu base en la experiencia, a lo que vas a desempeñar. Muchas cosas serían diferentes en Honduras. Yo te soy sincero. Al principio creí que era un mal chiste, creí que era una fake news que había aparecido. Luego me doy cuenta que no era así, lamentablemente. No puedo decir nada, pero de este gobierno señalado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por el tema de los hospitales, todo esto que sabemos, no me sorprende ya nada, lamentablemente. Ok. Usted pensó que era una fake news. Nos está diciendo la titular de Estrategia y Comunicaciones, María Andrea Matamoros, que el actual titular de COPECO tiene un técnico en prevención de violencia. Aquí no se le está acusando por su preferencia o porque es un artista, sino porque estamos en un momento de emergencia, en un momento en el que necesitamos las mejores cabezas en estas instituciones. ¿Cómo analiza usted? Ya que bien decirle que hay niveles educativos. Hay nivel educativo primario, hay nivel educativo secundario, técnico, universitario, de especialidad o maestría. Ahí lo dejo. Si es técnico, con todo respeto. Qué bueno, pero necesitamos gente especializada, con experiencia en la materia, y estamos en medio de una pandemia y una emergencia, con actos de corrupción, tanto en COPECO como en INVESC, y el hecho de su faceta artística nadie la puede discutir. Y qué bueno, ojalá. Pero estamos hablando única y exclusivamente de su experiencia para manejar la pandemia y un presupuesto bastante alto, con bastantes irregularidades en el pasado. Bueno, muchísimas gracias al presidente del Partido Liberal, Luis Zelaya. Gracias. Un abrazo, Jack. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias. Su última valoración, María Andrea Matamoros. Gracias. Bueno, yo creo que la mejor evidencia de que Max se va a desempeñar bien en su cargo ha sido el desempeño que ha tenido en los cargos anteriores. Así que esa es la mejor hoja de vida que puede tener el éxito, el compromiso, la transparencia con la que ha manejado sus cargos anteriores. Y siguiendo lo que decía el diputado Calis, zapatero a su zapato, pero sin embargo se apoya a un comentarista deportivo, se apoya a un periodista a ser presidente, y no tiene absolutamente nada de malo, es todo lo contrario. Entonces creo que quien tenga el don de servir, quien tenga esas ganas de apoyar y de ayudar al pueblo hondureño, como lo ha hecho Max en todo momento, es quien merece estar en un puesto de servicio. Así que ya el desempeño que Max ha tenido ha demostrado sus capacidades y esperemos lo bueno para él. No le decíamos el mal de entrada, todo lo contrario, para todos los hondureños es bueno e importante contar con esta juventud vibrante que está demostrando toda la voluntad, la entrega y el compromiso de hacer una diferencia en nuestro país. Bueno, ya se nos ha agotado el tiempo, 10 segundos, diputado Calix. Solo quiero decir nada más que es verdad, yo apoyé a un periodista, un narrador para ser presidente en la elección pasada, totalmente cierto, pero no apoyé a un narco. Eso es todo lo que quiero decir. Muchísimas gracias a todos, gracias a la ministra Mariandera Matamoros, gracias porque necesitábamos conocer un poco de la hoja de vida de Max González y usted nos ha dado la luz en ese aspecto. Muchísimas gracias.